...como precandidato presidencial a Medardo Mairena, quien el pasado 28 de marzo renunció a la coordinación de dicho movimiento. Los detalles con Michelle Polanco Alvarado. El Consejo Nacional del Movimiento Campesino, por unanimidad, decidió respaldar la precandidatura de Medardo Mairena, quien será sustituido por Juanita Juárez, quien fugía como vicecoordinadora. Juárez dijo a Acción 10 que la decisión fue tomada un día después de la renuncia de Mairena a la coordinación del movimiento. El Consejo Nacional, el Movimiento Campesino, dependemos del Consejo Nacional, y fue unánime el 29 de marzo. Hicimos la sesión y fue unánime la decisión para que él nos represente y ponerlo como precandidato por el Movimiento Campesino. El Movimiento Campesino se reunió en un hotel capitalino donde se realizó la votación presencial y virtual debido a que algunos de sus miembros están fuera del país y la decisión obedece a la exigencia de las bases, exclamó Juárez. Esto se hace, lo hicimos unos meses antes con todos los territorios, porque nosotros trabajamos con la base de los territorios. Y los territorios le estaban exigiendo a Medardo que tomar el reto porque ellos, solo en ellos, en él confíen para un precandidato. Medardo Mairena, en la más reciente encuesta de Sid Gallup, aparece con un 29% de opinión favorable para su candidatura presidencial. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10.